Este segmento es patrocinado por Hospital Metropolitano Vivian Pelas, comprometidos con la vida. Continuamos con más de la revista de Sol a Sol. Y bueno, con este segmento quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Isaías Montialegre, el ex cirujano del Hospital Metropolitano. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, que de hecho se ha puesto muy de moda con todo esto del cuerpo soñado, del fitness y de todo lo que miramos en las revistas, en la televisión, que es muy aspiracional para muchas personas. Vamos a hablar de la cirugía bariática. Bienvenido doctor, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Valeria por tenerme de nuevo por aquí. Es un gusto realmente venir a informar de la población sobre estas opciones que ofrece el Hospital Metropolitano de una manera así más informativa para que el público se empape de eso. Así es, vos ya sos de casa y la verdad nos encanta cada vez que nos acompañas, porque nos encanta informar al público, informar a todos nuestros televidentes, sobre todo de este tema tan popular como esta cirugía bariática. Para iniciar, contanos, ¿qué es la cirugía bariátrica? Ok, la cirugía bariátrica es la cirugía que se hace para la obesidad. Si bien dijiste vos, ahorita actualmente está en boga el lucir bien, el estar fit, la onda de estar saludable. La cirugía bariátrica no está diseñada para sustituir la cirugía plástica, que son defectos. La cirugía bariátrica es para obesidad, la obesidad como enfermedad. Tienes que cumplir ciertos requerimientos para poder adaptar a ese tipo de cirugía. Uno es estar con obesidad. La obesidad es una enfermedad, eso tenemos que tenerlo claro. Y cumplir con otros parámetros que es tener enfermedades relacionadas a la obesidad, como puede ser diabetes, hipertensión, hipertiliceridemia, que es colesterol alto, problemas articulares. O sea, que ya el problema del peso sea un problema que te esté causando defectos en tu diario vivir o afectarte tu diario vivir. Ahora, a veces miramos a una persona que está gordita y a veces podemos ver a una persona que está obesa, pero hay una línea, creo yo, bastante fina. ¿Y cómo diferenciamos aproximadamente en qué peso se le puede llamar ya a una persona obesa? Ok. La persona obesa, la gente siempre quiere que le digamos tantas libras de más es obesidad. Realmente existen números ya bien abiertos en los que te puedo decir que una persona que esté 40 libras arriba de su peso ideal es obesa grado 1. Arriba de 60 a 80 libras es obesa grado 2 y arriba de 80 a 100 libras es obesa grado 3. Ahora, el punto está, ¿dónde está tu peso ideal? Existe lo que se llama la ecuación del índice de masa corporal. Con los teléfonos inteligentes ahora basta con bajar una aplicación que se llama IMC o índice de masa corporal y te lo hace automáticamente. Pero es tu peso en kilogramos sobre tu altura al cuadrado. Si esa fórmula, vos al meter tus datos te da menos de 30, estás en sobrepeso. Si estás entre 25 y 18, estás bien. Pero si estás arriba de 30, es obesidad. Ahora, te quiero decir, el problema está en que actualmente la obesidad está tan de moda, una mala moda, que casi casi que el 60% de la población en Nicaragua tienen sobrepeso. O sea, puede ser una obesidad grado 1, obesidad grado... No, sobrepeso es abajo de obesidad grado 1. Y de ese 60%, un 35% tienen obesidad, obesidad grado 1 para arriba. ¿Qué pasa? En estudios que se han hecho de estadística, muchas personas les preguntan sobre si esa persona se considera sobrepeso u obesidad y la mayoría que están en obesidad creen que están en sobrepeso. O sea, que falta una falta de concientización. Claro, la línea es bastante fina y vos podés decir, no, o sea, tengo unas libras de más. Exactamente. Pero no, ya podés estar en obesidad. Exactamente. Y ser candidato a que te ayuden. Ahora, la cirugía bariátrica es como una herramienta. No se trata que es que va a curarte la obesidad. Es una herramienta nada más. Es la famosa cuando te dicen, me corté el estómago. Exactamente. Me cortaron el estómago. Esa es la cirugía bariátrica. Exactamente, exactamente. Popularmente es que me reducen el estómago. Y realmente lo que hacemos es una... La más popular que se está haciendo actualmente es la manga gástrica. Y lo que hace es reducir el estómago en un 70% de su capacidad. Si en un estómago de un adulto alcanzan dos litros de volumen aproximadamente, nosotros le dejamos un cuarto de litro de volumen lo que le vaya a alcanzar. Háseme eso. Entonces, lo que hace esto es que la persona comienza a comer menos. Pero además, el estómago, como mucha gente creía antes, que era solamente una bolsa que guardaba comida, no es así. Se producen hormonas y sustancias neurotransmisoras que le mandan señales al cerebro para que el paciente coma determinados alimentos o deje de comer determinados alimentos o se sienta satisfecho. Entonces, el mebollo del asunto no solamente está en reducir el tamaño del estómago, sino también las secreciones de hormonas y neurotransmisores que se hacen, regulan. Entonces, el paciente comienza a tener un recambio en su metabolismo. Ahora, esto te lleva a que perdas peso de manera efectiva. La mayoría de pacientes llegan a perder un 70 o un 80% de su excedente de peso. Claro, y que de pronto te llenas súper rápido. Exactamente. Como que, ojime, solo comí dos cucharadas y estoy full. Es increíble. La mayoría de pacientes así es. Y la obesidad, la grasa que vos tenés acumulada en tu cuerpo, energía. Es energía que vos vas guardando. Tu cuerpo se vuelve un ahorrador de energía, pero como no la gastás, se convierte en grasa y se queda ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tu cuerpo comienza a hacer actividades normales, pero solo le metes dos cucharaditas de algo, obviamente tu cuerpo inmediatamente comienza a utilizar esas reservas. Entonces, se come la grasa que tenés almacenada. Y así como bajas. Bajan de manera excelente. ¿Qué pasa? Si el paciente en ese periodo de tiempo en el que la cirugía le confiere este tipo de beneficio, de que se llena rápido, que es aproximadamente un año, nunca vuelven a comer como comían normalmente. Pero si el paciente no se cambia ese chip de que esto nada más fue un instrumento para poder bajar de peso y que tienen que hacer cambios en su vida, tienen que ir de la mano de un psicoterapeuta o de un psicólogo, de un nutricionista, el paciente en un 20 o un 25% de los pacientes que se hacen cirugía bariátrica vuelven a subir de peso. Importante que mencione esto. Hay muchas personas que dicen es magia. Ya me operé y ahora pues me lleno rápido, pero puedo comer lo que quiera. Ahora me tomo un cacao, me hago no sé qué. Exactamente. Y vas a estar comiendo chanchadas, lo vamos a decir así, porque es comida muy sucia, porque tal vez no te gustan el pescado a la plancha con tus vegetales, un poco de arroz integral. O sea, empezás a tener la dieta balanceada, solo comes junk food. Exactamente. Entonces, de nada te sirve. Ahí es donde viene el problema. O sea, en un pedazo de chocolate que puede ser de 80 gramos, puedes tener aproximadamente 300 calorías. Y 80 gramos es así. Entonces, son 300 calorías. En cambio... En un postre, porque ya te comiste la del almuerzo. Bueno, en cambio, una pechuga de pollo que puede ser 150 gramos, puede tener aproximadamente las mismas calorías que lo que tienen 80 gramos de chocolate. Entonces, son calorías vacías. Que en un estómago, en el que tiene una capacidad de 6 a 8 onzas, sí le alcanzan dos chocolates. Entonces, te metiste 600 calorías, si te pedís, comiste dos pedacitos de chocolate. Y ya estoy llena. Y ya estás llena. Y vas a bajar de peso. Pero, ¿qué pasa? Ahí es donde viene que no te desapegas de ese tipo de comidas, que vos bien lo dijiste. Ah, sí, yo como de cualquier cosa, pero como poquito. Pero tu cerebro, entonces, está recibiendo siempre el mismo mensaje. Que esa es la comida que a él lo hace feliz, porque la obesidad va de la mano de lo emocional. Y es algo que el paciente tiene que entender. La mayoría de pacientes que sufren de obesidad, el 70 al 80% padecen o de ansiedad o de depresión. Y es un círculo vicioso, porque la obesidad lo hace sentirse ansioso y lo hace sentirse deprimido. Y cuando comeste, se sentí feliz. Exactamente. Y después triste. Necesitas cortar ese círculo. En el hospital, tenemos los equipos ya estructurados. El paciente que llega al hospital para pedir una valoración por cirugía bariátrica, la valoración no crean que solamente es por mí. Yo soy la parte operativa. Yo soy la parte del quirófano. Pero también van de la mano de un nutricionista, van de la mano de un psiquiatra, van de la mano de una nutricionista. Perdón, de una nutricionista. Si tienen necesidades especiales por alguna actividad física, también la ve terapia física. Entonces, ya está estructurado el equipo que te va a valorar. Estos equipos, nosotros en cirugía bariátrica cumplimos todos los protocolos. Hace de cuenta que te vas a operar a un hospital en Estados Unidos. Nosotros cumplimos esos mismos protocolos. Estamos certificados para hacer este tipo de cirugía. Una de las cosas que más detiene al paciente por optar esta cirugía es la seguridad. ¿Han escuchado tantas malas experiencias en otras partes en que el paciente se detiene y dice, no, mejor me muero gordito a someterme a esto? Actualmente, esta cirugía tiene un riesgo muy similar como quitarte una vesícula. O sea, la gente no entiende que casi casi que es igual como quitarte una vesícula, igual te puedes quitar una parte de tu estómago. Lo que pasa es que el seguimiento, obviamente, de quitarte una vesícula es menor que el que te quites un pedazo de estómago. Tienes que ir de la mano de otro especialista. Eso es lo que te ofrece el hospital y le ofrecemos a la población la seguridad y el hacer las cosas de manera correcta. Lo más importante, todo esto que me está hablando, todo lo que necesitas, el psicólogo, si es necesario, el nutricionista, que obviamente va de la mano con una cirugía de este tipo. Todo esto lo hago en el mismo hospital metropolitano. No tengo que andar de clínica en clínica, saltando. Me dijo esto el otro doctor, pero ¿por qué usted me viene a decir esto? Y aquel enredo. Exactamente. Una de las ventajas que tiene el hospital es que cuando la persona llega, inmediatamente se le pone a la orden una ejecutiva, que es la ejecutiva de mercadeo del hospital, y esa persona se encarga de llevarte personalmente a cada una de las citas, de hacerte las citas, o sea, te dice cuándo usted desea hacerse tal examen, tal valoración, y lo hacemos acordado a tu tiempo. O sea, el paciente no tiene que andar despidiendo cita de que ahora tengo que ir a la clínica, ahora voy a ir aquí al consultorio. No, todo se hace en el mismo lugar. El paciente eso le brinda seguridad, le brinda el confort, el estarse sintiendo ya más parte del hospital, y eso le abre las puertas para hacer preguntas, para hacer dudas. Algo que yo le tengo que decir a los pacientes, no tengan miedo de preguntarle a los doctores. Yo soy doctor, ya se acabó esa creencia de que el doctor era el, después del alcalde del pueblo, era el que más sabía. O sea, ya no, o sea, vayan, pregunten, infórmense, y esa es la manera en la que usted se va a sentir segura de que su cirugía está en manos adecuadas, la confianza que usted sienta con su médico. Te agradezco, Isaías, por esto. Me alegra saber de que en el Metropolitano tienen un equipo completo, que no es como que, es que me voy a operar Isaías, lo conoce, con él es que me voy a ir a hacer, porque esas cosas suceden. Así es. Eso sucede, ahí no, en el Metropolitano, pues como me está explicando, son un equipo completo, por supuesto, 100% capacitado. Y como vos decís, hay muchas personas que dirían, ay, es que yo solo confiaría a hacerme una cirugía así en los Estados Unidos, donde tiene tantos equipos. Exactamente. El Metropolitano ya cuenta también con todos esos equipos y con toda esa tecnología de punta para que tu cirugía sea un éxito. Y segura. Y segura, lo más importante. Y además, que después de tu cirugía, puedas realmente seguir con el procedimiento completo. Eso es muy importante. El seguimiento que le damos y que tratamos de que nuestros pacientes sean exitosos en lo que ellos se ponen. Te agradezco por acompañarnos y traernos esa información. Gracias, Valeria, y gracias al canal. Vamos a ir a una pausa comercial. Ya regresamos con más de la revista de Sol a Sol. Este segmento fue patrocinado por Hospital Metropolitano Vivian Pelas. Comprometidos con la vida. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.